Para toda la gente que nos está viendo, es importante porque da y genera confusión y nadie mejor que tú para explicarlo. La diferencia que hay de lo que son las actas de las mesas electorales firmadas por los apoderados presidentes de mesa y secretarios y luego los datos que aparecen en las tables de Indra y ahí se genera mucha confusión. ¿Nos lo puedes explicar para que la gente profana que no sabe nada de esto tengamos un punto de partida a la hora de poder discernir? Sí, en realidad no es tan complicado. Lo que pasa es que a veces se relata de manera que se hace complicado porque, por otra parte, Javier, realmente los responsables electorales y las instituciones no quieren que la gente acceda y esté con este tema electoral, que no se forme en este tema electoral. Quieren expulsar al ciudadano del sistema electoral, no quieren que vayamos a los escrutinios, de hecho ponen muchísimas pegas, nos han llegado a identificar, a pedir DNI, a ponernos policías, nos han llegado hasta incluso a expulsar de los escrutinios. Entonces, claro, la pregunta que nos hacemos es por qué, ¿no? ¿Por qué quieren expulsar a la ciudadanía de estos procesos electorales? Es muy sencillo. En las actas electorales no hay mayor reproche con el trabajo del ciudadano que los domingos de votación están todo el día allí cobrando unos 1.000 euros, unos 1.000 euros para llevar con responsabilidad ese trabajo. Algunos lo hacen de manera más afortunada que otros. Yo, por ejemplo, que he estado en todos los colegios electorales, de todas las citas electorales, ciertamente hay mucha diferencia porque hay ciudadanos que lo hacen perfecto, que es extraer en el momento del escrutinio todos y cada uno de los votos, enseñarlo, decir en voz alta y el partido al que va el voto y ponerlo en un montoncito para luego contarlo. En fin, es muy sencillo ese proceso. Luego se recoge en el acta y ya está, y se acabó, ¿no? Eso no encierra una mayor dificultad. No obstante, hemos visto en las elecciones europeas que también hubo alguna disfuncionalidad con ese sencillo acto. Bien, esas actas después, en el momento del escrutinio, al quinto día, el escrutinio general de esa circunscripción, de esa provincia, lo que se hace en la Junta Electoral Provincial es lo que debe hacer, no lo que se hace, sino lo que debe hacer es sumar y hacer lo mismo, sumar todas y cada uno de esas actas diciendo en voz alta cada voto que han llevado los partidos políticos y otra persona lo que va haciendo es calculando y sumando. Eso no se hace. Ellos han aplicado algo que incluso lo han hecho por escrito, que es un procedimiento que ellos llaman procedimiento abreviado, es como si fuera esto un juicio, un procedimiento abreviado, por el cual lo hacen es cotejar. Cotejan con unos datos que han recogido Indra, las tablets de Indra, a través del representante de la administración y lo que hacen es cotejar. Los cotejos son realmente catastróficos, Javier, porque dicen números al azar como si realmente en la tablet o en la lista que ellos tienen estuvieran los partidos del mismo orden y no están. Y esto precisamente lo que ha arrojado son muchísimos errores. Lo hemos visto en las europeas con una cantidad ingente de votos regalados a Junts que realmente no han dado una respuesta clara con respecto a ese error. Han dicho que era un error humano, pero luego no se explica por qué otros partidos adyacentes no han sido beneficiados por esos votos. Así que a la hora de la verdad lo que hace la administración electoral y en este caso el Ministerio Interior que es el máximo responsable por la gestión de esos votos provisionales es echarle la culpa a la ciudadanía. Y ellos, ni ellos ni la base de datos de Indra no dicen lo que ocurre. Y eso es lo que nosotros estamos intentando que realmente nos arrojen luz sobre esta cuestión. Porque además es la Unión Europea la que dice que realmente los procesos electorales deben ser auditados y el de España nunca ha sido auditado.